Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a estudiar historia. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. El tema de hoy lo vamos a llamar la independencia de las colonias americanas. Poned atención que empezamos. Y vamos a empezar con las causas de los movimientos independentistas. A comienzos del siglo XIX, una serie de factores favorecieron el surgimiento de los movimientos independentistas en las colonias americanas. En primer lugar, la élite de la América española, los españoles y los criollos. La minoría criolla era el grupo económicamente más poderoso, pero estaba descontenta porque los españoles dirigían la política, la recaudación de impuestos y controlaban el comercio. También debemos señalar las ideas del liberalismo y el nacionalismo, que se difundieron por el continente y fueron la base ideológica del movimiento emancipador. A ellas se sumaron los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa. Además, los intereses de Reino Unido que deseaban la independencia de las colonias españolas para poder comerciar libremente con ellas. Pasemos ahora a las fases de la independencia. Podemos distinguir varias fases, de 1808 a 1815. Tras el vacío de poder creado en España durante la guerra de la independencia, en 1810 se organizan las juntas en varios territorios americanos que proclamaron su independencia. Trataron de establecer relaciones diplomáticas con el Reino Unido e incluso promulgaron constituciones. El regreso de Fernando VII al trono en 1814 supuso la restauración del poder español en América. España recuperó los territorios que había perdido salvo Río de la Plata. De 1816 a 1824 el movimiento comenzó en Argentina bajo el liderazgo del general San Martín, que proclamó la independencia de este territorio en 1816. Después derrotó a los ejércitos realistas en Chacabuco y Maipú, lo que originó la independencia de Chile en 1818. En el norte, Simón Bolívar consiguió la independencia de Colombia en 1819 y creó la República de la Gran Colombia, formada por las actuales Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, que concibió como germen de los futuros Estados Unidos de Sudamérica. Este proyecto solo pervivió hasta su muerte. Durante el trienio liberal, Bolívar y San Martín atacaron Perú desde el norte y el sur, logrando su independencia en 1824. México obtuvo la independencia en 1821 de la mano del general conservador Agustín de Uturbide. Bolivia se independizó en el año 1825. Uruguay en 1828. Por aquí os dejo un mapa muy ilustrativo. Espero que os haya gustado este tema. Ya sabéis que por aquí os dejo una lista de reproducción que os puede interesar y chau chau. Bacalao.